Hola amigos, hola amigas, espero que estén muy bien. Bienvenidos a Crece con Brunavec. ¿A qué te suena la palabra ciencia? Aunque pueda parecer una palabra fría y compleja, la ciencia es parte de nuestro día a día. Está en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Y hacer ciencia puede ser muy divertido. Así lo entiende Guadalupe Pauca, talento beca 18 y recientemente egresada de la carrera de Procesos Químicos y Metalurgia. Guadalupe creó, junto a dos compañeros, la organización juvenil Ciencia en tu Comunidad. Lo hizo para sembrar el interés por la ciencia en niños y niñas. Y hoy nos acompaña en Crece con Brunavec. Bienvenida Guadalupe, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto poder compartir este espacio con ustedes. Gracias a ti, Guadalupe. Cuéntanos, ¿qué es Ciencia en tu Comunidad? Ciencia en tu Comunidad es una organización juvenil que nace en diciembre de 2019. Yo soy cofundadora, junto a Noelia Majerwa y Yulinho Huachaca, buscando divulgar las ciencias básicas, tales como química, física, matemática, biología, a través de experimentos donde los niños puedan visualizar y despertar su interés. Principalmente nos enfocamos en niños de 6 a 12 años, de sectores vulnerables del país, como asentamientos humanos. Uno de ellos es el asentamiento del Agustino, donde iniciamos justo estos talleres. Y ahora también nos hemos diversificado y brindamos capacitaciones para docentes y jóvenes universitarios. De acuerdo. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de enfocarse en niños y en niñas que viven en asentamientos humanos? Muy bien. Como sabemos, en nuestro país, los niveles y los indicadores de conocimiento de los niños en los cursos relacionados con la ciencia son bajos, lo cual indica que hay una deficiencia quizás en el método de enseñanza o en la falta de interés que ellos puedan tener. Entonces, nosotros nos enfocamos justamente en darle esa motivación y ese interés por las áreas, por las ciencias básicas, ¿no? A los niños, despertar su curiosidad para que ellos también puedan investigar por sí solos a través de talleres de ciencia, ¿no? Entonces, esa es nuestra principal finalidad y ese es por lo cual nuestro enfoque es en niños, ¿no? Niños que están en promedio de primaria, entonces por ahí buscamos la motivación, ¿no? Excelente. Ahora, Ciencia en tu Comunidad empezó en diciembre de 2019, es decir, en diciembre pasado. ¿Cómo la pandemia, de alguna forma, modificó la forma que ustedes enseñaban ciencia? Recién mencionaste, ¿no? Están en los canales virtuales. No sé si puedes contarnos un poquito más sobre esta transformación del proyecto. Bien. Nosotros antes brindábamos talleres presenciales, ¿no? Pero en el contexto de la pandemia, nosotros nos trasladamos a la modalidad virtual y ahora brindamos estos talleres de manera virtual, ¿no? Hacia los niños. Asimismo, en este contexto, identificamos la oportunidad de poder abrir dos áreas más y diversificar, ¿no? La organización juvenil. ¿A qué me refiero con ello? Es que nosotros también brindamos capacitaciones y talleres a los docentes como ayuda para que ellos puedan utilizar simuladores de ciencia, plataformas tecnológicas en sus clases. También a los jóvenes universitarios brindamos cursos en metodologías de investigación para que ellos puedan apoyarse de esto para hacer sus proyectos de investigación o también en sus tesis, ¿no? Entonces, justo la pandemia nos motivó a diversificar las áreas que tenemos para poder llevar un servicio a más personas, ¿no? No solo a niños, sino también a docentes y a jóvenes universitarios. En estos 10 meses de actividades, ¿qué impacto han logrado tener conciencia en tu comunidad? Hasta el momento, hasta la fecha, hemos llegado a impactar y a beneficiar a más de 250 niños y niñas de 6 a 12 años, asimismo aproximadamente a 400 docentes, y no solo de Perú, sino también de otros países de Latinoamérica, y a 300 jóvenes universitarios y técnicos de todo el Perú, ¿no? Excelente. Quizás preguntarte, ¿cómo es un taller de ciencia virtual en este contexto de pandemia? ¿Cómo es para los niños? Claro. Bien, nosotros, al trasladarnos a una modalidad virtual, hemos tenido que adaptar ciertas situaciones para poder mantener la atención de los niños, ¿no? Y es por eso que nosotros aplicamos un método lúdico, el cual consiste en hacer participar a los niños a través de plataformas y herramientas virtuales, tales como CAHOOT, WISIS, que incentivan a una competencia sana a los niños, ¿no? Y también los hace poner en evidencia lo que han aprendido en las sesiones, les hace también responder las preguntas que hayan tenido, entonces, a través de eso, nosotros motivamos a que ellos también sean partícipes de las sesiones que damos. Muy bien. Ahora, en tu opinión, ¿qué mitos hacen que la ciencia sea vista todavía como algo difícil de hacer, de entender, o algo en todo caso no es divertido? Claro. Yo creo que hasta el momento se ha visto que la ciencia solo es de manera teórica, ¿no? Es solamente visualizar textos, más no verlos de una manera más aplicativa, ¿no? Y es por eso que un factor es quizás que los niños se puedan aburrir de esta manera, no solo darle textos y no evidenciar realmente lo que pueden hacer de forma aplicativa, los experimentos que son muy llamativos, que a ellos les llama la atención y lo pueden ver de una manera más creativa, ¿no? Entonces, ese quizás es el problema que nosotros podemos evidenciar y estamos tratando de solucionarlo a través de los talleres que brindamos, ¿no? Buenísimo. En el 2019, solo el 30,3% de los estudiantes universitarios matriculados en carreras científicas fue mujer, según la SUNEDU. ¿Por qué crees, Guadalupe, que existe esta brecha de género en las carreras científicas? Bueno, en mi opinión yo creo que aún está latente la creencia de que hay algunas carreras dedicadas solamente para hombres, ¿no? Y esas son las carreras que tienen aplicación industrial, ¿no? Hay algunos que creen eso, pero desde mi experiencia personal, yo que he estudiado una carrera técnica, procesos químicos y metalúrgicos, he podido también ver que hay muchas personas como yo que tienen vocación y que son mujeres por esas carreras, ¿no? Y que no necesariamente está destinado a un género. Tú al ser mujer puedes aplicar estos conocimientos de una manera muy óptima, ¿no? Entonces, creo que esta brecha se va a ir reduciendo conforme nosotros vayamos teniendo iniciativa por la vocación que tenemos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué oportunidades laborales, el crecimiento profesional tiene tu carrera? Procesos químicos y metalúrgicos, tanto en el Perú como en el mundo. Sí. Claro. Bueno, mi carrera tiene diversas aplicaciones en la industria. Procesos químicos y metalúrgicos, estudia diversos sectores, ¿no? Tales como hidrocarburos, industrias alimentarias, metalurgia, tratamiento de aguas, análisis ambiental. Es muy variado. Entonces, por lo cual también es recomendable, ¿no? Porque yo estoy interesada y siempre me ha parecido muy llamativo desde que yo estudiaba en secundaria, poder aplicar los conocimientos teóricos hacia la industria, ¿no? Hacia lo práctico y poder evidenciar a través de parámetros, de control, todo ello, ¿no? Entonces, es muy diversa la aplicación que tiene esta carrera, ¿no? Como ya lo mencioné. Excelente. Ahora sabemos que estás involucrada en un proyecto científico desarrollando bioplástico a partir de la OCA. ¿Podrías contarnos en qué consiste este proyecto y hacia dónde quieres llevarlo? Bueno, sí. Este proyecto yo lo realicé en conjunto también con otras compañeras en TechSoup. Lo llevamos como proyecto integrador. Ahora estamos trabajándolo como tesis y consiste en tener bioplástico a partir de almidón modificado de un tubérculo andino como tal es la OCA, ¿no? Entonces, nosotros aprovechamos justo este recurso, este tubérculo, para extraer almidón nativo y de ahí darle una modificación química y obtener almidón modificado, el cual confiere mejores propiedades a una bolsa tradicional, ¿no? Un biodegradable tradicional. Entonces, nosotros estamos en el proceso de caracterización, ¿no? De este producto porque queremos también llevarlo a nivel comercial, ¿no? Porque como sabemos, en el Perú hay una ley que rige ese uso de plásticos y ahora gradualmente se está usando más y más biodegradables. Entonces, es una necesidad por cubrir y estamos haciéndole análisis financiero, estamos haciéndole pruebas de laboratorio, porque nuestro objetivo y nuestra visión es hacer que también nosotros podamos aplicar este conocimiento que hemos adquirido en la obtención de biodegradables, ¿no? En lo que es mi carrera. Excelente, qué buena noticia. Ahora, Guadalupe, tú acabas de egresar. ¿Cómo darte cuenta si vale la pena apostar por estudiar una carrera científica? En todo caso, quisiéramos pedirte si puedes dar recomendaciones a los estudiantes que están pensando en esta posibilidad. Sí, bien. Primero que tengas vocación, ¿no? La vocación es muy importante al momento de elegir una carrera de ciencias. Si es que tú estás, digamos, en secundaria, y te llama mucho la atención el curso de ciencias, o CTA, que le llaman allá, en secundaria. Entonces, estás muy interesado en eso, participas en ferias de ciencia, te llaman mucho la atención los experimentos. Entonces, es tu vocación estudiar una carrera de ciencias, ¿no? Entonces, o también ligado a la ingeniería, que es como aplicación industrial. Entonces, tú puedes darle seguimiento y poder también aprovechar las oportunidades que brinda el Estado, dales como Pronavec. Y la recomendación es la perseverancia siempre, porque un proyecto no te sale, tal vez a la primera. Entonces, tú tienes que seguir intentando. Tienes que buscar nuevas vías, nuevas estrategias, nuevos métodos para solucionar el problema que has identificado, ¿no? En el caso de, puede ser de tu comunidad, puede ser un problema medioambiental. Entonces, la idea es esa, ¿no? Qué bueno. Por último, preguntarte, ¿cómo podemos ponernos en contacto, con ciencia en tu comunidad? Y si puedes adelantarnos, anticiparnos, ¿qué eventos se vienen? Sí, miren, en ciencia en tu comunidad pueden ponerse en contacto por medio de Facebook, LinkedIn, Instagram. Nosotros tenemos cuentas ahí y estamos muy contentos de recibir, digamos, propuestas que nos escriben, ¿no? Nos escriben por interno, de personas que también quieren divulgar y difundir la ciencia en el Perú. Nosotros próximamente vamos a estar en la Feria Perú Conciencia. Asimismo, también vamos a participar en un evento virtual con Bolivia. Y también nos estamos planificando a realizar una plataforma e-learning donde podamos ofrecer los cursos y las capacitaciones que brindamos. Entonces, esos son nuestros proyectos próximos. Asimismo, también estamos buscando alianzas con otras organizaciones, UNGs que se dediquen a la divulgación también y tengan esos mismos alineamientos, ¿no? De ciencia en tu comunidad. Así que también tenemos una convocatoria, hemos hecho la segunda convocatoria de voluntarios, donde se han unido a través de las redes, personas egresadas, estudiantes de carreras, ¿no? De ciencia, que quieren ser voluntarios. Asimismo, también psicólogos educacionales, personas que son programadoras de diversas ramas, ¿no? Para seguir sumando y hacer que ciencia en tu comunidad crezca. Qué bueno, muchísimas gracias. Realmente inspirador todo lo que están haciendo en ciencia en tu comunidad. Gracias nuevamente por estar en Crece con Pronavec. Y muchas gracias amigos, amigas, también a ustedes, por estar en esta transmisión. En las próximas semanas anunciaremos el lanzamiento de la inscripción a los concursos Beca Mujeres en Ciencia y Beca 18. Así que manténganse informados de las novedades de Pronavec a través del portal www.pronavec.gov.pe y síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.